El pasado 5 de febrero Tuvo lugar en Madrid la presentación de uno de los títulos más esperados de esta temporada Monster Hunter 3 Que aparece en exclusiva para Wii Los encargados de mostrarnos el juego y enseñarnos todas las claves Fueron el productor Ryozo Sugimoto Y el director de arte Kaname Fujioka Como no podía ser de otra manera La expectación generada en torno al título Hizo que la sala se llenara de periodistas y fans incondicionales de la saga de Capcom La rueda de prensa fue seguida atentamente por decenas de periodistas Que tomaban nota de todas las novedades Mapas, monstruos, armas Los creadores, vestidos con unas originales cazadoras al más puro estilo Monster Hunter Hicieron hincapié en los extraordinarios monstruos que pueblan el mundo de esta entrega Estos actúan y evolucionan como si fueran de verdad Haciendo gala de una compleja inteligencia artificial Y por supuesto, en un mundo realmente extenso con escenarios de todo tipo En la sesión de preguntas se desvelaron muchos detalles de esta nueva entrega Los intereses de los asistentes se dirigían hacia las nuevas armas Y sobre todo al modo online El juego se adaptará a las aptitudes de cada jugador Aunque sean de niveles muy diferentes Además, el modo campaña se convertirá en un perfecto entrenamiento Para demostrar tus habilidades en las partidas cooperativas con tus amigos Y por si esto fuera poco Podrás hablar con ellos gracias a Wii Speak Una característica exclusiva del juego para Europa Pero no se puede opinar de un título tan novedoso sin haberlo probado antes Por ello Nintendo acondicionó una sala Para que los asistentes pudieran meterse en la piel de un auténtico cazador El modo multijugador eclipsó a la mayoría Estamos jugando los cuatro Cazando dinosaurios Simplemente tener un poquito de práctica Y coordinarse con el resto de los jugadores Es una aventura para jugar con tus amigos En la que tienes que coordinarte Y ir cazando monstruos gigantescos Y ir moviéndose por el mundo Y descubriendo nuevas zonas Pues ahora mismo estoy intentando averiguar Cómo completar alguna visión A ver si me ofrecen alguna Me gusta bastante la jugabilidad Con el Clásico Control Pro Se maneja prácticamente con un par de botones Porque están todo muy elaborado Tanto los asistentes como los monstruos Sí, me han gustado los gatos Porque son tus cocineros Te acompañan en las misiones Salen huyendo Si el bicho es muy difícil Y es muy divertido Entre partida y partida Los incondicionales de la saga Tuvieron tiempo de conocer más a fondo a sus ídolos Quienes se mostraron muy cercanos en todo momento No faltaron las firmas de autógrafos Y bocetos de algunos de los monstruos Muchos aprovecharon la oportunidad Para intentar sonsacarles algún detalle más Pero el juego está acabado Y solo queda esperar unas semanas Para descubrir el resultado final Monster Hunter 3 Verá la luz en Europa el próximo mes de abril Su calidad está fuera de toda duda Y las animaciones sorprenderán A los más exigentes Además cuenta con una gran ventaja Su experiencia online Que hará que tengamos Monster Hunter para rato Convertirnos en cazadores de éxito Será una tarea larga y divertida Mantente al acecho